Está en línea Jorge Moreira, claro está, porque 21.30 se viene Lanús Aldocibi. ¿Cómo andas, Jorjito? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rodrigo Vivito? Buenas tardes para vos, para todos los ascientes de la 99.9. Están en línea, no estoy, eh. Te digo que tengo 5 kilos de más, me parece. Ah, bueno, sí, yo tengo un poco más, pero no importa. Sí, la verdad que después de la cuarentena esa eterna, no los pude bajar. Mirar el camino, quise correr, después me lesioné, pero no puedo bajar esta pancita. Vamos a ver si ahora hacemos una dieta a base de dejar las harinas, que eso es importante. Bueno, entonces vamos a presentarte como el hombre que está fuera de línea todo el tiempo, Jorge Moreira. El que quiere recuperar la línea, pero no la puede, es Jorge Moreira, en definitiva. Bueno, ¿cómo fue el fin de semana para el tiburón preparando este partido? Fue tranqui, la verdad que sábado y domingo. El sábado pude observar un poco el entrenamiento, ¿no? Pelota para ahí y demás. El de ayer no, porque fue muy rápido, porque después, bueno, se metieron en el vestuario, se cambiaron, se ducharon, fueron a almorzar y después salieron rumbo a Buenos Aires, ¿no? Porque el partido es hoy a las 21.30 contra Lanús, con arbitraje de Mauro Villano. Y en el VAR va a estar el señor Fernando Rapalini, ¿no? Y lo nombro lo del VAR porque, bueno, fue muy cuestionado en esta fecha, donde no hay criterios, ¿no? Para las manos, para las faltas, para las rojas o amarillas. O sea, realmente, me parece que Beligoy va a tener que hablar nuevamente con los árbitros y con los jugadores. Pero si estuvieron como tres años preparando el VAR, que lo implementaban, que lo implementaban, que el curso de acá, que el curso de allá, que te mostraban todo lo que hacían, armaron videos desde la AFA. En realidad, si iba a ser el VAR, si iba a implementarse como dos años ya. Y, bueno, terminaron implementando las redes. A mí me gustan los colegas, perdóname, Rodríguez, que te has interrumpido. Me gustan los colegas, ¿no? Porque escuchan las opiniones de otros periodistas y ya te dicen, ¿no? Penal de Marela, una mano terrible. Y, bueno, todo lo que hizo fue que se había ido la pelota. Es decir, en el córner, en el córner, se va afuera y después entra nuevamente al campo de juego. Estaba todo invalidado. Claro. Pero no dijeron lo mismo con el penal de Villa. Y, bueno, pero... Que fue 12 minutos antes que casi le rompen el tobillo. Y ahí está el jueguito del otro lado también. Hay jueguitos de todos lados acá. Yo te dije, a ver quién la tiene más grande. Claro, acá nadie se puede... Dejamos allá, chequeo, revisación, testeo, nada, listo, dale, seguí. Acá nadie se puede hacer el que no tiene nada que ver, ¿no? Ahí hay demasiadas cosas en juego para muchos. Y, bueno, también se nota... Y elige también los colegas en qué meter el dedo, ¿no? Digamos, en qué llaga meter el dedo oportunamente y en cuál dejarla pasar un poquito más, ¿no? Claro, pero ayer inconcebible el penal que no dan, que es la cosa del lobo, que esto, lo otro... Pero, fíjate bien lo que está cobrando. Hablá con los dos. Cerciorate. Están en canales muy importantes. Bueno, pero te lleva... Te pagan mucha plata y, sin embargo, no se dan el tiempo necesario para informarse. Lo que pasa es que ahí lo que vende es decir cosas rutilantes, ¿viste? Entonces vos tenés que ser... No, seguro, rimón bante. Tenés que ser determinante. Alorito, que no se escucha nada. Tenés que ser determinante y, viste, sentenciar todo el tiempo. Todo el tiempo es sentencia. Ah, esto es así, esto es asá. Y a veces, bueno, se cometen los errores que se cometen. Pero, bueno, esperemos que el VAR no tenga incidencia esta noche para nada. No, no, esperemos que no oscilatinen que sea a favor de Aldo Sibi. Recordamos que fue histórico, ¿no? Lo del jueves 31 de marzo. Exactamente. La primera intervención fue justamente en el partido y con un penal. Claro, a favor del tiburón. Así que, bueno, vamos a ver qué va a suceder hoy. Yo creo que no va a haber modificaciones. Vos sabés que estuve preguntando a los técnicos de Aldo Sibi, que fueron los que más ganaron, los que tuvieron la posibilidad casi de llegar a una Copa Sudamericana. Me dijeron, Jorge, mirá, esta me parece que es la primera vez que un técnico pone por cuarta vez el mismo equipo en fechas consecutivas. Le pregunté a Tete, a Gustavo, así que creo que es algo también, un mojón en Aldo Sibi, por lo menos en Primera División. Sí, claramente, ¿no? Habla un poco, en realidad, todo esto de la pandemia y todo había sido como peor todavía poder hacerlo, con todos los casos, los contagios, los sospechados y toda la bola, más allá de sancionados y lesionados. Pero, insisto, para mí debe ser muy difícil encontrar hoy, incluso en el fútbol argentino, un equipo que repita cuatro fechas los mismos once, no solamente por estos temas, sino además porque ahora con la doble competencia y todo, ¿viste? Hacen muchos cambios y realmente ves muy pocas veces el mismo equipo repetido dos, tres fechas ni hablar, ya cuatro me parece extraordinario. Sí, sí, yo creo que sí. Por eso vamos a ver si hoy lo coloca a estos once que le vienen de ganar a Tigre, a Patronacto y a Colón de Santa Fe, en fechas seguidas, donde consiguió nueve puntos importantes y hoy hay que sumar. Yo creo que los resultados le dieron un guiño nuevamente al tiburón, por eso, por ejemplo, se dio a conocer la renuncia del traductor. Claro, cómo se van cayendo, ¿no? Pero, viste, arrancó de una manera espectacular, le hizo cuatro, inclusive acá, con un fútbol excelso, no, Gago ni la veía en la pelota, en esa jornada, me acuerdo, y después se van cayendo, ¿no? Hay un problema que no lo voy a decir, pero se van cayendo, se van cayendo. Es que también hay mucho estudio después, ¿no? Una vez que por ahí no lo tenían tanto como entrenador, y de repente ya te ven un partido, dos sorprendés, tres sorprendés, al cuarto no sorprendés a nadie, ¿no? Si no cambias, te empiezan a tomar el tiempo, te empiezan a encontrar los puntos donde te pueden tapar y no haces daño, y bueno, terminás con esta versión altamente deslucida de Godoy Cruz, incluso cuando iba ganando un partido increíble con Arsenal el otro día, ¿no? Sí, sí, y con Estudiantes de la Plata, ¿no? También. Cuando iba ganando y se lo empataron, no sé, en el minuto 95. Exactamente. Por eso, bueno, Godoy el otro día con Arsenal merecía, no sé, en los primeros 45 minutos irse con tres goles de diferencia. ¿Pero por qué? Porque también Arsenal salía jugando de abajo, yo la verdad que no los entiendo, los técnicos, porque eso no lo hacía Madelon, pero bueno, Argentino Juniors, por ejemplo, el otro día también, contra River, no le dan resultado, pero siguen insistiendo. Salir jugando, regalarle la pelota, espacio, contragolpe y casi gol. Sí. Porque es todo un combo, ¿no? En cinco segundos. Sí, igual sí. O menos. Si lo sabrá Gago en Aldo Siby, ¿no? Claro, por eso ahora no juega así, ¿eh? No, no, claro. Aprendió. Ahora no juega así, ahora aprendió. Aprendió, ¿qué querés? Después de tanto error. Aprendió, y aparte es flexible en cuanto al sistema táctico. Ayer puse un 3-5-2, por ejemplo. Claro. Sí, sí. Y esos dos volantes por ahí se iban para atrás y cuando jugaba el rival, que Platén se lo tuvo en jaque varias veces, marcaba con cinco. Sí, sí. Bueno, está bien. Es bueno, es bueno cambiar. Obvio, es bueno aprender. Es bueno evolucionar. Que no sean testarudos, claro. Va, y vaya que evolucionó, ¿no? Pero acá decía, yo no voy a cambiar el sistema de juego. Si los jugadores quieren el 4-3-3, bienvenido sea. Pero yo no voy a trocar nada. Eso tiene que adecuar a mí, no yo a ellos. Bueno, parece que en Racing le dije no. Acá la historia es otra, ¿eh? Así no va a ser, ¿no? No es tan así la cosa. Bueno, la dupla Orsi Gómez, la que dirigía Ferro la temporada anterior, la llevó a la final. ¿Y quién está como asimilante ahí? ¿Y quién está? Walter, Walter Zunino. Muy bien, Zunino. Va dando espacio. Muy bien, saludos hoy. Estaba muy, muy contento. También le mandé una salutación, pero totalmente distinta. Fue a Hernán Lamberti, ¿no? Que falleció el padre, lamentablemente, hace un par de días. Y, bueno, él quiso jugar igual ayer en el partido contra Racing. Y, bueno, mandó muchos saludos para todos. Siempre recuerda con buen ánimo el paso por Aldo Civi y las notas que le hacíamos. Jorge, ¿qué notas largas me hacías por Marca Deportiva? Sí, bueno. Hay que hablar, hay que hablar. Tampoco iremos retomando esos viejos vicios de hacer notas largas que la gente pueda escuchar. En realidad, no nosotros. Va, nosotros de rebote, ¿no? Pero que la gente pueda escuchar lo que piensan, lo que opinan, lo que les pasa por la cabeza a los jugadores, que a veces pareciera que entran a la cancha, juegan, no les va bien y son... Después, durante la semana, no los ves. O sea, no sabés qué hacen, ni cómo se sienten, ni cómo están. Bueno, esas cosas a veces son más productivas para el oyente que para nosotros mismos en ese orden y en ese sentido. Bueno, esperemos que Lanús no tenga una buena noche, ¿no? Que siga como venía. Claro, seguro. Que no se despierte ahora, ¿no? La verdad, sinceramente, que no se sabe todavía cuál va a ser la formación que va a poner en cancha el señor Almirón, pero yo creo que San y López van a estar presentes. Por ahí también Pagini con Malcorra en el medio. Un equipo que tiene muy buenos jugadores, ¿no? Sí. De renombre. Sí. Si se despiertan, bueno, ahí está listo, pero por ahí le va a dar lucha. Uno dice, va último Lanús, está con la soga al cuello, no está jugando bien, para nada, pero él a Lanús hicimos en su cancha de tener. Sí, sí, claramente. Y tratando de envalentonarse para la parte más intensa e importante del año, bueno, obviamente es algo a tener en cuenta, ¿no? Aparte que ya, viste, cómo vienen es medio... No es tan determinante, ¿no? En el fútbol argentino. Por ahí justo contra vos hacen el clic para empezar otra instancia del campeonato. Por lo tanto tampoco te podés confiar en eso de cómo vienen los equipos en la previa. Sí, seguramente. Así que, bueno, me parece a mí que el equipo va a ser con Debecky en el arco, con Lucero, con López Quintana, con Valentini, con Román. En el medio las 4M. Martínez, Bryan, por el sector derecho, por el izquierdo Mosquera. Van a cambiar por ahí a veces. El doble 5 compuesto por Maciel y por Morelo. Y arriba Caute y Silva. Recordamos que en la práctica del jueves, también un poquito del viernes, cuando hizo fútbol hizo algunas modificaciones, como si fueran en el segundo tiempo, para cambiar también el sistema táctico. Ya lo metió a Meli, también a Milo, a Pizano. Así que no es de extrañar a Tomás Martínez, que eso sean las modificaciones que ponga en cancha si el resultado no se le da a favor o también. Porque ahí puede meter a Bolsen, como hizo el otro día, y poner una línea de 5 ahí con 3 marcadores centrales. Exactamente. Bueno, volvieron dos a la lista de citados. Así es, así es. Dos que estaban lesionados, que tenían algunas nanas, que después en algún momento no estaba bien considerado por Martín Palermo, pero volvieron Federico Gino y yo no tan sacaría. Por eso viajaron 22. Bien. Bueno, vamos a ver si... La otra vez eran 20, los nominados, ahora son 22. Bien. Bueno, veremos. Recordamos que ahora se viene la seguidilla, ¿no? Ahora empieza la locura. Claro, por eso no se acerro. Me parece que lo van a cuidar para los cotejos posteriores. Claro, sí, bueno. Tiene sentido porque no lo podés arriesgar justo en una semana. No, después se te vienen partidos, por ejemplo, viernes 15, martes 19 y lunes 25. Claro, claro. Se te vienen los cuatro partidos en 14 días. Un sprint terrible después de esta semanita tranquila, muy relajada que adoptó. Bueno, jugás un partido en 11 días y después jugás cuatro en 14. Sí, sí. Así es el fútbol argentino. Es el fútbol argentino. No lo comprendería. Bueno, Lanús ganó su último partido en la fecha 2. Sí, estamos cerrando la número 9. Así que ya arrastra un partido más que le cuesta. Después tiene Copa Libertadores, se puede recuperar con la Copa. Copa Sudamericana, perdón, se puede recuperar con la Copa. Que deje de ganar unos puntitos más y después vemos qué pasa con él. Va todo el otro día con Metropolitano de Venezuela, así que están bien, tranquilos. Sí, ponele, ponele que sí. No sé si era tan bueno el resultado, pero sí. Bueno, pero de visitante siempre, bueno. Sí, bueno. Empezar de visitante es muy difícil en las Copas Internacionales. Así que todo lo que pueda sumar. Boca cada vez que debuta de visitante hace un desastre. Me acuerdo de un 0 a 0 con Zamora. Sí, eso no salió campeón, ¿eh? No, no, por eso. No, incluso las Copas que le fue bien. Se salió con el Bolívar, algún boliviano era. Sí, también empató 0 a 0 con el Zamora, que estaba debutando en Copa Libertadores, en Venezuela una vez. 0 a 0, un partido malísimo hicieron aquella vez. No podemos perder estos puntos. Y bueno, ahora se viene Always Ready. Vamos a ver si puede superar ese escollo. Ya dicen que es un partido determinante para Bataglia, a quien le están doblando las sábanas, poniéndole acolchado desde hace un tempito. Y bueno, quizás ahora le terminen de acomodar la cama con... Dicen que le pusieron la cama y le pusieron perfume con olor a almendras. Ah, qué buen chiste. Dice así un aroma hermoso para él. Sí, sí, para que no lo olvide más ese aroma. Ahora yo te digo una cosa. Si es verdad lo que le dijo Almendra al técnico, yo también lo cuelgo, pero de la Plaza Mayor también. Obviamente, obviamente. Es una absoluta... Es una absoluta falta de respeto. Y por eso... Claro. A ver, pero claro, en Buenos Aires no sé, se mide con otra vara todo, ¿no? Todos son determinantes. No, qué sé yo, lo que dijo Benedetto. Ah, Benedetto no puede decir eso. Benedetto está defendiendo que al técnico le faltó el respeto de una manera que no le puede faltar el respeto a ninguno de tus compañeros. Sobre todo un tipo que es el más ganador de la historia de Boca. ¿No? Decirle, si vos habrás ganado todo, pero como técnico te arman el equipo. Eso es un desastre. Está todo bien. Es un pibito. Además, Almendra, ¿no? Ah, no, pero... Como diría Chilabert, tú no has ganado nada, ¿no? Todavía. Así que, no sé. Exactamente. Medio raro, medio raro. Tú no has ganado nada en la bola de Montoya. No me has ganado nada. Qué personaje le ha tenido el fútbol argentino. Tú no eres nadie, le decías. Hombre, no. Qué personaje. Hombre, no. El Chila. Nosotros nos estamos riendo. Quiero saber, después le voy a preguntar a Sebastián cómo está. Qué padre, ¿no? Porque tuvo un accidente terrible. Es Freddy Rincón. Ah, sí. Sí, sí. Terrible está. Y bueno, recordamos que Seba jugó en Aldo Sib. Sí, claramente. Hace poquito, incluso. ¿No? Sí, sí. 2019. 2019-2020. Se indica que está en estado crítico el padre. Así que, bueno. Esperemos a ver cómo avanza todo eso en definitiva. Bueno, Jorjito. Mañana analizamos, ¿te parece? Vamos a analizar lo que fue el partido de hoy de Aldo Sib. Y recordamos que, bueno, que siguen entrenando. Porque el viernes juega contra Rosero Central a la 19. Tenemos que saber quién va a ser el colegiado. Cómo se van a expender las entradas. Porque son dos días feriados, ¿no? Por lo menos no laborables. Claro. Sí, bueno. El jueves no es feriado, al menos. Para el sector público es feriado. Pero el jueves no se considera como feriado en definitiva. Pero bueno, igual es una semana extraña, corta. Con bancos. Pocos días de banco. Es un lío. Pero bueno, ya esta semana va a ser una locura. Y el lunes que viene, ¿sabéis qué? Se explota todo el lunes de la mañana. Después de tantos días sin actividad pública. Pero bueno. Déjame recordar. Dejame recordar. Que están escuchando. A la gente de Aldocibi de Mallorca. Sí. Que están haciendo un campañón. Te digo, ayer ganaron 2 a 1. Están a tres puntos del puntero. Que son cladera. Y juegan el jueves. Ajá. Es decir, si se pone puntero, después llegan los play-offs. Después quedan dos jornadas. Pero lo que se sabe es que el segundo, que llama Jordi, tiene un equipo ya en la segunda regional. Que sería el ascenso de Aldocibi. Así que tiene chances. No es imposible. Está difícil. Pero el hijo que anda muy bien. Y de los últimos 12 partidos ganaron 10 y empataron 2. Muy bien. Bueno, buena campaña. Así que vienen muy, pero muy bien dejando los colores del tiburón ahí. Y el nombre, sobre todo. En esa categoría del fútbol español. Sin duda. Bueno, Jorjito, mañana seguimos. Dale, querido. Abrazo para todos. Saludos. Hasta luego. Bueno, Jorge Moreira, aquí con la información del tiburón. Ya en la previa, inminente, de lo que va a ser el partido de esta noche. Desde las 21.30. Me dice, veá. No sabía esto. Lato pintoresco. Me dice Ale Salgado, que nos está escuchando. Decía algo, estudiantes. ¿Cómo está la máquina de Cielingi? Y la verdad que siempre lo digo, es un gran entrenador. Pero no tenía ese dato de ser hincha de estudiantes. ¿Qué maquinita? ¿Cómo está Bocelli cuando vuelve? Vuelve con todo. Espero que no se lesione de nuevo. Que no le pase nada más. Pero estudiantes metió una semanita más que interesante con su debut en Copa. Ganándole a Vélez 4 a 1. Y con este 5-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero. Que de paso le viene bien al 2-Civi también. Nos vamos a la pausa. Cerramos el bloque de la siguiente manera. Auspiciaron a Jorge Moreira en Marca Deportiva Radio, Vía Roma Viajes, Martilleras Venden y Parrilla El Gancho.